¡Pum! 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 Música Ayer fuiste mía, ayer hubo amor, ayer hubo risas, yo y no, no, no Ayer me quisiste, me diste calor, ayer yo vivía, yo y no, no, no Sé muy bien que tú jamás regresarás, sé muy bien que tú jamás olvidarás El cielo que nos cobijó, lo bello de nuestro querer, la luna que nos dio felices ayer Música Si supieras como duele cuando pasas por ahí del brazo de otro No sabes que me lastimas y aunque trato de fingir por dentro lloro Mis amigos al mirarme con mi pena y mi dolor me dan consejos Que te saque de mi mente y que olvide de una vez todos tus besos Pero creo que no Seguro que no saben que te quiero amor Que al escuchar tu nombre me armo de valor Para no ir a buscarte y decírtelo Ni en las novelas alguien ha llorado así de amor Ni en las pantallas se ha querido como te amo yo Te soy sincero, he tratado de olvidar tu amor Pero tus besos no se lavan con agua y jabón Por eso, porque con tu recuerdo yo no sé vivir Por eso vida mía tienes que delir Porque si no regresas yo voy a morir Venga Quien me lo manda a mi Andar volando alto Me enamore de ti Solo estaba soñando Yo nunca me fijé La clase que tenías Yo tan solo miré El encanto de tu piel Y tu alma de niña Tal vez me enamore Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué Lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Música 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 Dibuja un beso en mi pecho que te quiere Que te quiere Y que se muere de tristeza si no viene Si no viene Dibuja un beso en mi pecho como una huella imborrable Prometo voy a cuidarte que el tiempo no me lo acabe Para que sepan en todo el mundo que siempre voy a adorarte Música Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados Que sea el beso más ardiente como jamás me has besado Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados Y que se entere la gente Que yo soy tu enamorador Música Prendí la radio y escucho una voz Parecida a la tuya Y me estremecí solo de pensar Que estabas a mi lado Y los recuerdos volvieron a mi Me acordé de otros tiempos Cuando junto a ti yo vivía feliz Los dos enamorados Y lloré, 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 lloré Porque me haces falta Y lloré, lloré, lloré Porque ya no me amas La ausencia dejó para mí Mucha nostalgia Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para querer ya de veras sin que te quieran Como te estoy queriendo Cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por tu vanidad Vine a caer en tus redes y estoy perdido Pero te harán lo mismo Ya lo verás Te llevo grabada De noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué te llaman La rompecorazones Eterna se me hace tanta espera ya Mi alma cada vez se desespera más Y va muriendo toda mi esperanza De volverte a tener Otra vez para mí ¿Por qué tenías que verme tú mentido así? ¿Por qué tanta crueldad si no me amabas? Hubiera sido menos doloroso Haber dicho mejor Que ya no te esperara Este golpecín Que me ha dolido Me ha perdido en paz El corazón Que gané con haberte querido Solo esta cruel decepción Solo este amargo dolor Que me tiene mal herido ¿Por qué? ¡Gracias! Oye Lupe, yo sé que sales con ella Que cuando yo no estoy, tú le acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hables, dime tú que me contestas Mira hermano, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dice tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque lágrimas nos cuesten Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirlos este amor A perderla toda, pues su ausencia nos mata Vamos a amarla los dos Yo no viviré sin verla Vamos a amarla los dos Yo nací para quererla Que ya no llore, me dicen por ahí Que ya no piense en ella Que al cabo con el tiempo la lograré olvidar Pero son puras mentiras Ella jamás se me olvida Y en cada minutito Del tiempo transcurrido Cada vez que respiro Yo la recuerdo más Ayúdame Dios mío Arráncame el recuerdo De esa mujer que quiero Y ya no está conmigo Ayúdame a olvidarla Arráncala de mi alma Pues tú también ya lo sabes Que es mala y ya no me ama Ayúdame Dios mío Arráncame el recuerdo De esa mujer que quiero Y ya no está conmigo Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Arráncala de mi alma Pues tú también ya lo sabes Que es mala y ya no me ama ¿Qué puede ser más triste que un adiós? Intenso es el dolor Que me has causado Que te ame tal vez no puedo evitarlo Me falta tu presencia aquí a mi lado Que ya no estés no puedo soportarlo Tu ausencia llenó mi alma de amargura Que vuelvas porque te amo Es mi reclamo Si supieras amor De cuánto te extraño Qué triste es un adiós Qué triste es un adiós Más triste que un adiós No hay nada en esta vida Es inmenso el dolor Que en mí se originó Después de tu partida Después de tu partida Qué triste es un adiós Más triste que un adiós No hay nada en esta vida Así he quedado yo Muy triste sin tu amor Sin lo que más quería Dejen que el llanto Me bañe el alma Quiero llorar Traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada Que no soy nadie Que nada valgo Sin tu querer mujer Quiero que sepas Que ando llorando Como los hombres No los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando Con llanto amargo Mi falso orgullo Y mi vanidad Dejen que el llanto Me bañe el alma No es que yo quiera Sentirme un santo Dejen llorar Yo no sé Que traigo No sé Que traigo En el corazón Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo Se doblegó Que poco valgo Que poco valgo Sin tu cariño Que poco valgo Ya sin tu amor Tú te vendes Yo no compro Un cariño comprado No es bueno Pero el día El día que no hay dinero Ese amor Ese amor se convierte en ajeno Y aunque fuera Penitencia Vuelvo a dar por amor Unos besos Que me quieran Que me quieran Pero no Que me cobre los besos Yo te quise Yo te amaba Y ahora solo Desea aborrecer Porque fuiste Mala paga Nunca más Pensaré En tu querer